Amigos, ¿qué tal? Aquí Montse Patiño de vuelta con ustedes para una previa express del partido más importante del año para el equipo de Xavi Hernández. Barcelona contra Inter de Milán, quienes apenas la semana pasada se dieron las caras en donde el Inter salió victorioso con la misma diferencia, pero eso sí, muchísima polémica arbitraria. El Barcelona, un equipo que ha retomado su identidad con el estilo vistoso de un fútbol asociativo, posición larga de balón, pases cortos y triangulaciones muy bien trabajadas, busca poder ganar este duelo que ven prácticamente como una final, de perderlo quedan fuera del certamen de Champions League. Por su parte, creemos que el planteamiento del equipo italiano será similar al partido anterior en donde sacarán a relucir su mejor cualidad que es la solidez defensiva, porque a este equipo no le importa mucho dominar en posesión, pero sí contener atrás y estar preparados para contraatacar rápidamente. El momio para este encuentro es de Barcelona, menos 250, empate más 400, Inter más 625 y nuestra recomendación es ir por Barcelona ganador y claro que Robert Lewandowski anón. Así que ya lo saben, nos vemos la siguiente semana.